¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! 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 Es un escándalo. Es un escándalo. mira que sabía que estaba pasando hay algo raro mira que sabía que se iba a liar esto es un escándalo una vez más y lo vuelven a hacer con sony y lo vuelven a hacer con la playstation pero es que ya llegan a unos límites tan grotescos tan ridículos es espeluznante número 4 la hobby consolas que ocurre con ellos power 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 análisis de distraction all stars el revienta coches gratuito para playstation 5 ese titular simplemente es mentira ese titular simplemente lo que pretende es aquí a quien pretende engañar lo que yo creo que a quien pretende engañar ese titular vamos a ver la justificación en un comentario del análisis del propio analista que todavía más escándalo todavía en una serie de contradicciones muy estúpidas y luego ojo artigo que es lo que estáis viendo que los de playstation de manera oficial van a hacer una especie de torneo concurso lo que sea el 6 de febrero y entre los participantes están representados tres de juego meri station hobby consolas y unos cuantos más pero entonces qué clase de libertad de prensa puede haber con este videojuego a la hora de puntuar lo que están tardando un mogollón en puntuarlo ya sabemos por qué hobby consolas han sido los primeros y le han dado un 75 que te quedas flipando flipando con todo el análisis este videojuego te queda flipando se le perdona absolutamente todo y continuamente el analista de hobby consolas que va a participar en el torneo chiquillo chiquillo que tú dirás no 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 de verdad es lo que parece es lo que parece es lo que parece es lo que parece no 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 pero no 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 es así no es así de verdad creerme de verdad creerme después de poner de titular que el videojuego es gratuito y pone justo debajo pone justo debajo un nuevo exclusivo ha llegado a playstation 5 que deje deja bien claro desde el principio que un nuevo exclusivo en negrita un nuevo exclusivo y está gratis en playstation plus entonces no es gratuito vamos simplemente a rebatirle con argumentos y vamos a darle el zasca del siglo muy rápidamente con destracción al estar sony quiere crear un nuevo fenómeno multijugador a base de reventar coches lo conseguirá no evidente pero porque el videojuego malísimo el videojuego malísimo cosa que no habéis atrevido a hacer ya sabemos el por qué y otra por lo ridículo de los micropagos el videojuego no es gratuito el videojuego cuesta 80 napos de manera oficial y además de los 80 napos hay micropagos muy muy caros el videojuego está carente de todo de contenido hay poquísimo contenido pero lo más grave de todo es que como es lógico en los comentarios empiezan a reírse del analista diciéndole oye que el videojuego no es gratuito por mucho que esté el primer mes no más tiempo va a estar solo el primer mes en playstation plus luego todo el rato va a costar 80 napos se están riendo los comentarios él le responde y le responde cagándola hasta el fondo dice para defenderse la realidad es que a día de hoy es gratuito y aquí es cuando ya le vamos a dar el zasca y el análisis ha salido hoy si en el futuro pasará a ser de pago como que si en el futuro pero si sabes tú perfectamente que tiene un mes como que si en el futuro como que si en el futuro pero si sabes perfectamente que es un mes si en el futuro pasase a ser de pago se actualizará el análisis como hacemos a diario con muchos contenidos y listo no se va a engañar a nadie así como la actualización que habéis hecho del análisis del sea of thieves por poner un ejemplo el sea of thieves lleva con el mismo análisis desde marzo de 2018 el análisis vuestro le disteis en aquel entonces un 78 y en lo peor el apartado peor del viejo pusiste ahí falta de contenido a día de hoy cuánto le daríais supongo que una nota muy distinta un 95 quizás un 97 que es lo que se merece el videojuego el sea of thieves le daríais eso pues no se lo dais porque no lo habéis actualizado vale ahí ya tenemos un punto luego el videojuego no es gratuito porque playstation plus no es gratuito y te voy a decir como la mayor entonces señor de hobby consolas que lo siento mucho por haber dado esta contestación es usted muy inútil el haber participado en ese torneo todavía más inútil inútil al cuadrado pero que inútil al cubo cuando oye porque no habéis puesto en el título del análisis del de medium que es gratuito aquí es cuando se os pilla muy rápidamente qué pasa qué pasa con sony a ver hobby consola ya abiertamente qué pasa con sony bueno ya sabemos que vaya a participar en su concurso pero qué os pasa con sony y qué os pasa con microsoft vamos ser sincero qué pasa con sony que es gratuito el distracción al estar a bueno el de medium entonces gratuito no no lo ponéis el de un eternal es gratuito vaya a poner que es gratuito el halo infinite vais a poner que es gratuito el fly simulator vais a poner a partir de ahora que todos los videojuegos de microsoft son gratuito en el titular del análisis el nuevo juego gratuito de xbox gratuito gratis nunca lo habéis hecho nunca dijisteis que el gears 5 era gratis dijisteis que el forza horizon 4 era gratis bajo mío todos realmente son gratis si tienes el game pass lo mismo que el distraction al estar un mes es gratis con playstation plus un mes en el caso de microsoft es siempre siempre con el game pass otro servicio de pago playstation plus servicio de pago game para servicio de pago porque pone esto aquí que un revienta coche es gratuito si no tienes playstation plus te vale 80 napos 80 falta de contenido micropagos por todas partes al que estáis jugando hobby consolas a que jugáis pregunto pregunto porque esto ya descaradísimo y fijaos que es un videojuego que no tiene ninguna importancia sé que se va a olvidar a la de ya el distraction al estar ya ves tú la importancia que tiene que hacéis participando en ese concurso lo que sea eso que hacéis que hace y sobre todo que hacéis los analistas mismos que le estáis dando una puntuación al videojuego participando pero no dais cuenta de la gran enorme tormenta de hacer eso hombre y si encima además de participar me suelta la enorme mentira porque una enorme mentira que el videojuego sea gratuito no porque sí 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 hay precio ya lo diremos como que si hay precio pero si sabéis que es un mes no no pero pero actualiza y todos los contenidos mentira el sea of thieves no por poner un ejemplo de muchísimos videojuegos por supuesto por poner un ejemplo no habéis revisado la nota y vosotros sabéis perfectamente que una vez que el videojuego se ha puesto a la venta ya prácticamente nadie vuelve a revisar los análisis prácticamente nadie como digo si fueseis coherentes y a todo el mundo le trata 6 igual habría dicho en cada uno de los videojuegos del game pass que eran gratuitos para la xbox pero no lo habéis hecho lo hacéis ahora con el destraccional estar en una situación mil veces peor un mes en playstation plus lo otro es para siempre en el game pass y son muchísimos videojuegos y nunca lo habéis puesto en el titular que lo pregunto que por qué no que porque el destraccional estar sí y porque el de medium no y porque el gas 5 no y porque el forza horizon 4 no y porque el gas tactics no y porque el fly simulator no y porque el wasteland 3 no y porque el de other worlds no y un sinfín de videojuegos porque no lo poneis en el titular que son gratuitos en el titular del análisis sé que se os pilla así encima el analista poniéndose chulito de no no cuando es que el análisis lo hemos hecho hoy ya veremos mañana pero el análisis lo hemos hecho hoy y hoy es gratuito hoy no es gratuito eso también es mentira hoy no es gratuito porque necesitas contratar el servicio de playstation plus no es gratuito una persona que no se quiera gastar nada de dinero no lo puede jugar al destraccional estar o paga playstation plus o paga 80 napos ves no es gratis quizá por eso nunca habéis puesto en el titular que los videojuegos que salen en el game pass son gratis quizá sea por eso hay que ser coherentes y consecuentes y consecuentes en esta vida y vosotros a las pruebas me remito no lo sois trata y de una manera sony y de otra muy distinta xbox pero que lo estoy demostrando pero es que es tan evidente la que habéis perpetrado aquí pero ojo que no está el hobby consola sola por mi consola que encima pero es que cuando van encima de no 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 oye oye cuidadito con las acusaciones cuidadito que nosotros somos muy honrados no no eso es porque hemos hecho el análisis hoy pero de qué va pero de qué va y espero sea que es normal que la gente se queje sea que es normal que la gente vea que no es serio lo que estáis haciendo de que va y que ahora mismo tiene el de medio en metacritic un 71 que al sea of this lo que le hicieron en su día tiene de media un 69 que el ray son of rom tiene de media un 60 un 60 y el destraccional stars tiene un 67 un 68 ahora mismo en metacritic pero sé que el destraccional estar debería de tener un cero patatero un 1 no sé es horrible el videojuego pongáis como pongáis pongáis como pongáis el análisis no hay por dónde cogerlo pero ya en el colmo de las contradicciones en el colmo de las contradicciones nos vamos al apartado de lo peor del destraccional stars claramente le faltan modos de juego los escenarios son excesivamente grandes para el número de jugadores y coches disponibles y que ponéis en la conclusión el nuevo exclusivo de ps 5 tiene ideas divertidas y no sé dónde lo habéis visto la diversión pero bueno eso ya son y aprovecha el potencial técnico de la consola mentira de hecho en el análisis dice que va a 4k el juego mentira que no va a 4k que va a una resolución entre 1800 p y 1200 p que ya lo han medido se nos va a 4k mentira no pero es que yo quiero decir 4k dinámico no tenga o con 4k rescalado que no hombre que no y por aquí pero está demasiado pelado de contenido y tiene una estrategia algo avariciosa y luego finalmente pone es de esperar que la cosa mejore con el tiempo un 75 es de esperar que la cosa mejore con el tiempo y por eso le perdonáis fallo es de esperar que la cosa mejore con el tiempo y por no había dicho que habéis puesto en el titular que es gratis porque hoy es gratis y ahora me dices que pensando en el futuro como creo que lo van a mejorar pues vamos a ser magnánimos vamos a ser bueno y le vamos a dar un 75 es una contradicción total decimos que gratis porque hoy mañana ya se verá pero hoy es gratis a hoy por esa regla de tres no hay contenido por tanto le pone un cero que le pone no 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 ya se verá en el futuro pero tío pero tío pero tío pero tío pero tío que no soy serios que no soy serio que continuamente os estáis contradiciendo en el análisis y todo es porque es de sony y hay que decirlo así de claro porque a la realidad porque es lo que os ha pasado siempre porque sony hay un choque de intereses ya que vaya a participar en el concurso chiquillo pero se cae evidente no me estoy inventando nada sé que vosotros encima de una manera tan lo ponéis todo ahí como ya habéis sobrepasado la barrera en la que todo os da igual absolutamente todo yo lo flipo por nada es de esperar que la cosa mejore con el tiempo es de esperar que la cosa mejore ah muy bien ah muy bien hoy es gratis no pues ponemos que es gratis en el titular no es gratis tampoco hoy tampoco es hoy gratis playstation plus vale un dinero y es un mes no no si en el futuro ya cambian de precio de un mes vamos os invito a partir de ahora todos los titulares del game pass de cada videojuego que salga en el game pass gratis 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 lo ponéis ahí en letra bien grandecita como veis puesto en este titular gratis 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 grat variedades que salen en metacritic que vaya a hacer una actualización de nota como hiciste con el avengers le pusiste 189 la página que más nota le dio en el mundo y luego de que viste y que era un pufo le cambiaste la nota 180 pero por lo bajín y sin que nadie se dé cuenta 180 lo dijiste y que era una de las grandes decepciones del año de la década fin que así no se hacen las cosas vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos pero es un escándalo escándalo es un escándalo lo que está muy bien hachi renacido el canal de mi hermano en los enlaces del vídeo en la descripción del vídeo enlace hachi hachi renacido hachi renacido y trae por lo que son los enlaces de instant gaming de amazon muchísimas gracias por hacer vuestras compras desde amazon desde instant gaming muchísimas gracias de corazón y nada hachi renacido canal de mi hermano suscríbanse y vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo y hasta la situación es lo que yo llevo tantos años demandando de cómo trata la prensa a sony y cómo trata la prensa a xbox y creo que se ha visto totalmente claro en este caso lo pasé muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego y